¿Qué pueden hacer? ¿Cuánto le queda a la actual administración? En México, en México, sí, sí, sí. Sí, un mes, un mes menos, un mes menos. 25 días. Estamos a 6, 25 días. Ah, bueno, pues ahorita se ponen a reestructurar la dirección de juegos, que van a contratar más inspectores porque solo tienen 50. Incrementar el número de ellos y revisar los perfiles, de los que ya existen. Pero en tres semanas lo van a hacer toda la carrera. Si no se trata de hacer por hacer, sino algo que en verdad funcione. Yo tengo el temor de que lo que están haciendo es tratar de tapar unos agujerotos terribles que hay en esa área. Tú se has estado denunciando Leopoldo Mendivil durante dos, tres años, sin que le hagan absolutamente ningún caso. Y lo más notorio de todo lo que ha denunciado este hombre es el enorme número de casas de apuesta ilegales. Les otorgan un permiso y con ese permiso y copiecitas abren 10 más o 5 o los que sean. Entonces yo tengo ese temor de que lo que estén tratando es de tapar un agujerote, igual que supongo lo están haciendo en el sector financiero, porque basificaron a mil funcionarios del área hacendaria, del área financiera. Oye, pero ya en el último mes eso es indebido, tal pareciera que quieren justificar, además de lo que tú dices, tapar cosas que se han estado haciendo indebidamente, además justificar puestos, justificar plazas que le dejan un problemón a la siguiente administración con eso. Claro, y recuerda que el juego pues es una fuente de recursos y de ingreso para la autoridad en todos los niveles, tanto legal como ilegal. Recuerda la realización de concesiones que se hizo en los últimos días del régimen de Vicente Fox, donde Crel autorizó una carretera de nuevos casinos y también los últimos días hubo autorizaciones a rajatabla de nuevos casinos y demás, pues es la forma de amarrar un ingreso para los funcionarios, que no para el gobierno, bueno, fueran ingresos fiscales. Pero además están inaugure, 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 inaugure cosas que no se había hecho, vamos, ni siquiera en este último año. Ahora tú dijeras grandes presas, túneles, obras, no, que la jaula de los pericos en tal lado, llegue el presidente y la inaugura, estatuilla, no sé quién, llegue el presidente y la inaugura. No, no, no hay comparación de lo que era la obra pública cuando realmente el gobierno hacía obra pública e infraestructura. Sí, está, él mismo lo dice, al cinco por uno, las inauguraciones para que no se le termine su periodo, su sexenio y se quede algo sin inaugurar. Y también la autopista suburbana también están a toda prisa. Yo espero que a pesar de que lo están haciendo aceleradamente, todo quede bien hecho. Bueno, que no se acaba de un jalón, va a seguir. Andamos tan de cabeza que, por ejemplo, se generó la llamada, las propuestas estas preferenciales del presidente. Y se da por supuesto que una propuesta de esta naturaleza debe de ser aprobada prácticamente en forma automática, por eso es preferente. Y resulta que estamos tan de cabeza que no, desde luego no se puede aprobar acríticamente, como no se aprobó, por ejemplo, la ley laboral. Muchas gracias. Y con lo cual pierde la calidad de preferente la tal iniciativa. O sea, estamos haciendo tontería y media, lanzando petardos por todos lados y haciendo como que trabajamos y que estamos cerrando con más ganas que nunca. A tambor batiente, alguien dijo. Por cierto, que le tocaron las golondrinas aquí y se le tocaron primero que nadie. ¿A quién? Al presidente Calderón. Ayer en la inauguración de una carretera le tocaron las golondrinas, pero aquí ya se las habíamos tocado. Por cierto, la propaganda oficial, cuando habla el gobierno del presidente de la república, lo que antes era el gobierno de la república, este gobierno es del presidente. Bueno, las cosas cambian de dueño. Y en todo caso, siempre es el gobierno del presidente. Es una forma absurda de darle vuelta a la prohibición ética que se adoptó de no mencionar el nombre del mandatario en las inauguraciones, que no quede contando ahí en la placa. Y eso lo inauguró Luis Echeverría, aunque después ha sido ya superado. Todo el mundo se lo brinca, todo el mundo tiene placotas con inauguraciones. Y este señor anunciando que tiene el proyecto de carreteras más grande de los últimos 30 años, que construyó él en este sexenio, más carreteras que los últimos 30 años. Bueno, pues sería cuestión de verificar eso, sería ver qué carreteras son, tal que se incluye las que reparo. Entonces, sí. Ah, pues sí. Claro. Pero creación de carreteras es lo que debe ver. Y yo digo que de carreteras no, si hubieran nuevamente puesto a operar ferrocarriles nacionales de México, eso sí hubiera sido plausible. Pero se inauguró el ferrocarril México Cuauhtitlán, que se costó lo mismo que el ferrocarril México Ciudad Juárez, que hizo Porfirio Díaz, llevando los costos a la época. Un sueño que viene de un recuerdo, los Pullman, cuando uno podía treparse a un vagón a las 7 de la tarde, ir a cenar en otro vagón, irte a tu vagón a dormir en tu cuartito, chiquito y todo, pero con su bañito, y a las 7 de la mañana despertarte porque ya llegaste a tu destino. Sí, rico. Ay, no, era un servicio. A mí me encantaba viajar en ferrocarril. A mí me gustaba, sí.